Bueno, en el Palacio del Jamón, acá te voy a desear, te voy a hacer desear un poquito, Gordi, eh. Mirá lo que son estos jamoncitos, por favor, para compartirlo un poquito con la amiga Maruja, con Marta Rodríguez, con Marta Aguirre en este caso, y bueno, todos tus familiares de ahí que tengas. Mirá, impresionante, la verdad, buenísimo. Mirá lo que son estas patas, por favor, las patas ibéricas, eh, jamoncitos. Le vamos a hacer desear un poquito a Maru, y vos ya estarías diciendo, mmm, qué cantidad de jamones, qué cantidad de jamones, viste. Es impresionante, mirá, la pata, la famosa pata ibérica, la pata negra, mirá, jamoncitos, riquísimo.